Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Unesco exigen que les devuelvan al docente que retiraron de uno de los grupos de sexto grado del turno vespertino. Se nos fue retirado un docente que atiende un sexto grado de la Escuela Unesco, sin decirnos justificaciones o motivos que lo llevaron a hacer esta actividad. Es el grupo de sexto grado quien está sin profesor desde el inicio de clases. Vaya, hay otro profesor que los quiere, o sea, los apoya, pero no es lo mismo. Se vieron obligados a bloquear las vialidades del Boulevard Ángel Albino Corzo desde la calzada Samuel León Brindis, paralizando el tránsito en ambos carriles ante la negativa de las autoridades educativas. Se nos comunicó que se nos iban a quitar a un maestro de la escuela, motivo por el cual enviamos oficios a las autoridades competentes y nos dijeron que sí, que nos hicieron creer que no iban a seguir con ese procedimiento. Le mandamos oficio a la maestra María del Carmen Orantes Penagos, que es jefa del Departamento de Educación Primaria, al profesor Jorge Alfonso Martínez Marroquín, jefe del sector de intervención, y al supervisor de zona, de la zona 28, que es el profesor Fermín Luis Cáceres Olorzano. A ellos tres se les mandó, se les giró el documento, porque yo misma me hice cargo de llevar estos documentos, pero no tuvimos respuestas, son respuestas negativas. Entonces las autoridades lo ven por la vía más fácil ir a otra escuela y quitarle un recurso para cubrir las necesidades de estas escuelas, como que si en la escuela donde la están quitando no fuera una prioridad el maestro. Aseguran que este cambio les ha afectado en el rendimiento escolar de sus hijos, por lo que temen que no estén lo suficientemente preparados al egresar de la primaria. Nuestra mayor preocupación es que son alumnos de sexto grado, que se van a un nivel secundario, y si hablamos de los derechos de los niños, están violentando los derechos de nuestros hijos. Por tal motivo, exigen les resuelvan de inmediato sus peticiones. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias por ver el video.